Ah, floja. Ya te he dicho que me gustan así, chiquititos y narizones como tú. Y después están hablando estas malas. Buenas tardes, he comunicado con Consejeros Express. ¿Qué hace? ¿Está deprimido o qué hace? Hola, niña. Quiero que me ayude, por favor. Sí, dígame. Quiero usar falda, pero mis padres no me dejan. ¿Y eso por qué? Es que según ellas no me queda bien. Ay, pero no les hagas caso. Estás en todo tu derecho. Tarde o temprano tus padres tienen que entender que usar una falda y vacilar con futbolistas no tiene nada de malo. En serio, muchas gracias por tu consejo. Disculpe, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, me llamo Raúl, pero mis amigos me dicen catiusca. Se ha comunicado con la línea de Consejeros Express. Kimberly Casilda le saluda. ¿En qué le puedo ayudar? Estoy desesperada. Mi marido llegó a la casa y se perdió con su amigo. Esta es la típica loca de abajo que engaña al marido con el primerito que le calienta la oreja. Y después indigna más que los hijos del yugo porque la botan de la casa como a puerca. Tranquilícese, no se preocupe. Dígame, ¿cómo está? ¿Qué hizo? Sacó una pistola y lo mató. Pero si ya se murió y acafeté, lo pudía para que se desespera. Es que estoy desesperada porque si sigue así se va a quedar sin amigos. ¡Ayúdeme! Que usted es peor que una gallina, ¿verdad? Muy bueno, se ha comunicado Consejeros Express. Carlos Gerardo Chagüey le saluda. ¿En qué le puedo ayudar? Tengo problemas con mi mujer porque a ella le encanta conversar de sexo. Pero eso no es ningún problema. Eso es lo más normal. A las mujeres les gusta hablar mucho. Sí, pero la otra vez me llamó desde un motel pues está desgraciada. La odio. Buenas tardes. Se comunica con Consejeros Express. ¿Roberito le saluda? ¿En qué le puedo servir? Estoy despechada. Necesito consuelo. Estas son las mujeres pagadoras que me gustan a mí para darles consuelo y que luego grite mi nombre. ¡Eso, Robertito! ¡Dale, Robertito! ¡Dale, Robertito! Buenas... Cuénteme, amiga. ¿Cuál es su depresión? Es que después de cinco años de noviazgo, mi novio al fin me habla de matrimonio. Yo no veo el motivo para que usted se deprima. ¿O acaso usted no se quiere casar? Usted no me entiende. Me habló de matrimonio. Me habló de su esposa, dos hijos. Es un desgraciado.